¿Qué es un plenar que se refleja y se ve bien a las caras? Aquí estamos abocados. Una ciudad que podría funcionar infinitamente mejor y un gobierno que está absolutamente amortizado. El gobierno de los socialistas y los liberales de Gemagor. El pleno puede durar mucho en el tiempo o no, pero realmente hoy de enjundia en los puntos que elevamos al pleno de aquello que nos afecta realmente a los ciudadanos. Es un nada ha cambiado con respecto a seguir poniendo dinero cuando aparquemos nuestro coche en la zona azul. Eso no se va a modificar. Y por otra parte que nos suben el precio público para las instalaciones de la piscina y gimnasio del Palau. Esas son las dos grandes novedades. Y dentro de todo ello, la absoluta improvisación de un equipo de gobierno con un alcalde que se le ha ido de las manos del gobierno, si es que alguna vez tuvo capacidad para llevar al gobierno de una ciudad como venidor, y sacar conejos de las chisteras. Cuando no es la chistera del señor Bañuls, que sigue bien vivo y latente en el gobierno de la ciudad, es la chistera de doña Gemagor, aderezado con insultos y calificaciones que en nada ofenden, pero lo que es peor para el Partido Popular, en nada mejoran la vida de los venidormenses. En unos años que son cruciales ciertas medidas, la adopción de ciertas acciones, estamos pasando como administración sin pena ni gloria, y quien lo está sufriendo y padeciendo son los vecinos de venidor, que día a día, como el de hoy, ven cómo se les suben más los precios por menos servicios, que es en realidad lo que estamos viviendo en venidor. ¡Gracias!